Hace unos tres años, mi compañera de vida, Marta Cecilia, le diagnosticaron una enfermedad bastante delicada y en el proceso de sanación estábamos buscando alimentos que fueran saludables, naturales. Marta Cecilia es muy inquieta con el tema de la comida saludable y decidió entonces hacer una arepa diferente. Por ensayo y error, finalmente nos decantamos por estos siete ingredientes que son los que hoy tiene la superarepa. En el mundo hay superautos, hay superaviones. Nosotros en Cali tenemos las superarepas. Una superarepa es una arepa funcional. A los alimentos funcionales, que son aquellos que nutren y a la vez coayudan en procesos de sanación o a prevenir enfermedades, se le llaman superalimentos. Quiero invitarles muy cordialmente a que ustedes también sean beneficiarios, así como lo hemos sido nosotros, del programa Quiero Vender en Línea. Vemos cómo el Estado colombiano está respondiendo con acciones concretas, demostrables, contundentes para lograr la reactivación del empresariado colombiano. Ingresen a la página del Ministerio de las TIC. De verdad que ustedes como empresarios van a encontrar allí las herramientas que necesitan para llevar sus emprendimientos a otro nivel, así como lo hemos logrado nosotros. Gracias. 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 Gracias.